RICARDO DEL SABOR El señor Que nunca le faltan ideas Al llamar la atención de lo que propone Un sonido versátil Un señor que le gusta llamar la atención con cada espectáculo que presenta Conocidos Zanoba Ya se reporta Tomás Moreno desde la Agrícola Oriental LUCES CENADORAS Ahí va para la Guarnaca Radio Y suave Por el placer no es ser Sombras 18 te venimos de complacer A la Silvia Ramírez Todos los seguidores del conquistador Migüera Silvita Ramírez Oye ¿Quién? Sonido Ahí están los Arcángeles Ulises Arcángeles Ulises Alejandro Román Yelponki Noemí Malakita Giovanni Chacal Organización Arcángeles Tratatoni TV Ahí va la abuela solcera Mi garganta vale oro compadre Euros, dólares No es cierto compadre Ahí está por el Subis Caudillo El Yadi El Pollo Desde el Arenal Dame mi carnalito El famoso niño Organización carnalito sonidero Alan y el Frankie La música del conquistador En los Estados Unidos En los Estados Unidos de América Bubulubu Gaby Pancho Betito y el Chicles Yayo Sonrix Ese borracho Y sin fronteras Y sin vergüenza cabrón Dale para la maldita Colonia Rosario Toda la zona 12 El Winnie Y el Tico Davo Kevin Mochinas Y la pantera Hasta el gabacho Para mi carnal El Chucho Todo el barrio Maldito Llegaron los infernales Porque tú eres el gran conquistador Yo soy bailador Saludos para tu maledor Galaxy Plus Siempre en la huella El ritmo y el sabor Soy yo casando Ahí está para el link de ojitos Se llama No puedo vencir No te vuelvo a amar Se llama Y que tú Luces De Nueva York Ah no Luces cegadoras De ti puedo confiar Solo quiero hacerte loco Ahí está para el link de ojos Y que le chupen su cuello Que no te dejaré Quién será la afortunada Que le chupen La vampira Para el próximo 11 de diciembre Amigo timbal Inglesito Sonido Mercurio Y un sonido sorpresa Que tú La fama Cachito Mami Recordó La reunión americana San José California Los Ángeles Y Sacramento Chanta Chanta Malaco Pichón Panda Este rayo Y el walus Gladys Pansón Santiago Chilango Chisco Este camarón Y el uciel Los dedos Los hermanos gatos Siempre con el gran conquistador Casanova La rey y la paz México Y Estados Unidos De América Sonido Casanova Aquí en la colonia Caballos locos Son sonido Son son Casa Ahí están los casi guapos Forever La niña de los ojitos bonitos La famosa Ferchita Ya llegó la Ferchita Barrio La Capilla Y corregidos de Chicabasco La cuachito Pichón Nos pensaron Nos pensaron Desapanecidos Que creen Aquí se chingan Porque seguimos Y somos los tres puntos Desde la cañada Aviación Y aquí seguimos Dos, dos, tres puntos ¿Sabes? No puedo vencer No te vuelvo a amar Dije Tú La noche me ahogarás ¿Qué qué? Y solamente Te puedo copiar Solo quiero hacerte lo saber Por teléfono no lo diré Que no te dejaré Escapes Y que La luz me cegará Luces 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 Cegadoras Ya no alcanzan En esa letrita Compadre Oye La noche La noche me ahogarás Y solamente Te puedo copiar Oye Luces